El cantante español Miguel Bosé dijo La intimidad es el último refugio Si se pierde, ¿qué te queda? Un cordial saludo y bienvenidos Y es verdad, la intimidad Ya no estamos hablando ni de la privacidad Estamos hablando de la intimidad Veamos como esto se refleja en el primer caso de hoy Todo el sueño de mi vida ha sido destruido por una mentira y una traición Siempre he cumplido las leyes y creo que ahora no me he equivocado Buenas tardes, bienvenidos Kenia, demandas a Fernando Explícame quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso Doctora Polo, Fernando fue mi manager de modelaje de mi expareja Le exijo que me dé 80% de sus beneficios por haber usado mi imagen sin mi conceptimiento Y le exijo 30 mil dólares por haber publicado mi imagen y mi vida privada Y a mí lo que me choca de todo esto que me has dicho es que era Tu manager y tu pareja sentimental Porque ya veo como se puede acercar que publique tu imagen sin tu permiso Porque tenía acceso a ti como tu pareja A ver, explícame cómo se dio toda esta situación Ok doctora, yo siempre he querido ser modelo profesional, actriz desde niña Eso siempre ha sido mi sueño Pero no lo pude lograr en el tiempo que yo fui a muchas agencias La gente no más quería mi dinero, no estaban interesadas en mí Fue entonces que yo... Es un negocio muy competitivo, ¿eh? Sí, exactamente Muy competitivo Especialmente en Los Ángeles Fue entonces que yo empecé a trabajar para ahorrar dinero Y seguir con mi carrera, seguir con mis sueños Empecé a trabajar de mesera en un restaurante Y fue allí donde conocí a este perro que me destruyó la vida ¿En un restaurante? Sí, de mesera yo trabajaba Ok Entonces un día yo estoy asistiéndolo y él me pregunta Hola muchacha, ¿cómo estás? Yo le digo, pues bien Me dice, tú eres muy bella Yo le dije, gracias Me dice, ¿qué tú vas a hacer con tu futuro? Bueno, yo le dije, mi sueño siempre es... Ha sido el modelaje, es algo que yo siempre he querido hacer Me dijo, yo miro muchas cualidades en ti Si tú me das tu permiso, yo te llevo hasta las estrellas Hasta donde tú quieras llegar Imagínate Bueno, pues eso es algo increíble para mí, doctora Yo dije, yo lo quiero hacer No tuve nada que perder Ya había hecho otras cosas con otras agencias Y no estaban interesados Entonces yo y él empezamos a salir juntos Nos hicimos novios, tuvimos intimidades Bueno, él un día me dice Mi amor, ¿te quieres mudar conmigo? Bueno, pues yo claro Salté, dije, claro que sí Tú me has desmostrado con derechos que me quieres ¿Cuál mujer no quiere estar con un hombre así? Imagínate Él me llevó hasta donde yo no pude alcanzar Bueno, pues así pasó Un día llega a mi casa, el día de mi cumpleaños Llega con un regalo grandísimo Es una Smart TV de 80 pulgadas Un televisor de 80 pulgadas Es como un cine Yo estaba contenta Dije, wow, mi amor, ¿y esto? Él me dijo, tú te mereces todo, mi reina Eres una princesa Te mereces esto y más Ah, bueno, yo encantada ¿Verdad? Una tele grandota con una pantallota Y luego un cine, ¿quién pensaría que yo tuviera algo así? Claro Bueno, dos meses después pasa, mi mamá me llama de México No me pregunta cómo estoy, no me dice qué he hecho, dónde trabajo, si estoy comiendo, nada Me llama para decirme que estoy una desgraciada Que lo único que hice con el dinero que ella me había mandado Es convertirme en una actriz pornáfrica ¿Pornográfica? Pornográfica, eso Ah, pornáfrica es otra cosa Pero pornográfica está bien De porno De porno, sí Bueno, pues yo le dije, mamá, ¿de dónde sacaste tanta barbaridad? Cuéntame Me dijo, estás muerta, no tienes familia Bueno, yo traté de localizarla y nunca, ¿cómo hablar con ella? Días después me llama una amiga Y me dice, hola amiga, ¿cómo estás? Yo le digo, ay amiga, estoy muy triste Me dice, ¿por qué? Le digo, me peleé con mi mamá, pero no sé por qué Me dice, amiga, no vas a creer Le dije, ¿qué pasó? Me dice, ella vive en Turca Me dice ¿En Turquía? En Turquía Ajá Me dice, no vas a creer, amiga Te hiciste bien famosa acá Le dije, ¿de qué hablas, mujer? ¿De qué dices? Me dice, te dicen Queña la choricera ¿Queña la choricera? Y le dije, ¿de qué estás hablando? Me dice, amiga, te voy a mandar un video Que traje hoy, doctora Para que usted mire Que ya le di a la producción Déjeme ver, señor director Las imágenes, por favor Doctora, ¿cómo puede ver? Me están tomando videos, doctora Si trago, ¿cómo? Mire, doctora ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué vergüenza, doctora! ¿Y ese lugar dónde es? Esa es mi sala Que él instaló la tele allí O sea que a través de la tele que te regaló Imagínate, ahí viene lo de la choricera Pero yo nunca le dije que hiciera eso Pero, doctora, esa es mi intimidad ¿Por qué la gente tiene que ver eso, doctora? Bueno, a mí no me preguntes Esa es mi vida Esa es mi privacidad, doctora Mire, doctora Ya entiendo lo por qué te dicen Que ni a la choricera Pero eso nadie lo tuvo que saber Nunca quisiera una cosa así Pero tú lo hiciste al propósito ¡Maldito perro! Él te grababa a ti A través de esa pantalla de televisión De la televisión inteligente que te regaló Y, doctora, no solo mi familia sabe de esto No, imagínate Todo Turquía Todo Turquía, todo México Ahora toda la gente me mira como queña la choricera Él me dañó físicamente y mentalmente Y que tienes una preferencia por los embutidos Eso no está bien, doctora Él tiene que pagar por esto No, no, yo entiendo perfectamente Antes de moverme, doctora Yo recibí el correo Llegó un statement de un banco Que yo nunca he conocido Ajá Que dice que a este maldito Le están dando, depositando dinero En una cuenta Por estos episodios De Turquía De Turquía Ajá ¡Qué casualidad, verdad! ¿Y cuánto gana por capítulo? Pues depende, yo no sé Ah, no sabemos Ni siquiera sabemos No, pregútele a este menso Ok Fernando ¿Hace cuánto que tú representas a personas en esta agencia de talento? Bueno, yo hace mucho tiempo que represento Y realmente lo que está diciendo esta mujer no es así Ella ha acabado con mi vida, doctora ¿Por qué? Porque, doctora Empezamos Y desde el primer momento yo vi que tenía potencial Ajá Y entonces le propuse Que trabajara en mi agencia Y yo lo iba a representar Y auto seguido Fuimos a la oficina Y llenamos un contrato Ajá Aquí lo tengo, doctora Aquí está el contrato Para que usted vea Que yo soy De representación De representación Por cinco años Chico, el estilo de pelo tuyo O sea, este niño hacía tanto tiempo que yo no lo veía Es como de los 70 No sé Del disco Era muy interesante Hacía tiempo que era Entonces hicieron un contrato Un contrato Ok Por cinco años, doctora Por cinco años Ok Entonces Yo voy a hacer un corto receso Para poder minar este contrato ¿No sentiste que había un conflicto personal Al tener una relación íntima con ella? O sea, ¿en qué momento dices? Espérate Aquí hay algo inapropiado Esta es mi clienta Pero es mi mujer también No, no, no Me lo explica después De este corto receso No se oye Si eso fue lo que le dio Eso fue lo que le dijo Exactamente Bastante que yo le he dado el Cambio de nada De hecho todavía me duele Doctor Apolo Yo me quedé así ¿Qué lástima me dan algunas veces las personas que tienen un sueño Y con ganas de realizarlos? Y con ganas de realizarlos No averiguan No investigan Con quién están involucrándose Sino alguien les promete algo Y se entregan totalmente al sueño Y algunas veces mueren de desengaño Kenia demanda a Fernando Quien fue su representante De talento Y además su pareja Entonces yo te pregunto a ti Como profesional representante de modelos, etc. ¿Tú no sientes un conflicto de interés De estar representando a una persona Y luego tener intimidad con ella? A ver, doctora Las cosas no son como ella lo pintó Que lucía lo más interesante y bonito A su punto de vista Las cosas fue A ver, yo me enamoré realmente de ella al principio Desde que la vi Y por eso la llevé a donde pude A lo más alto O sea, tú no le viste las grandes cualidades de modelo Exacto Tú lo que te gustó como mujer También Y usaste tu labia de representante de modelo Pero el problema El problema en sí Donde cae Es que al tiempo de estar juntos Y que todo iba a dar lo más bien Estábamos trabajando Se aparece un día Echa un manojo de llanto Y nerviosa Histérica Y yo le pregunto ¿Qué le pasa? Y entonces me dice Que se encontró casualmente en el metro A un exnovio de ella Mexicano Ajá Que le había pagado 7 mil dólares por una cirugía Y ella se había escapado Después de la... Se había ido La había abandonado Y le debía el dinero al hombre Y el hombre Que parece que tenía algo que ver Con narcotráfico Era una persona peligrosa La amenazó Nos amenazó Y tenía todas las coordenadas Y le dio 72 horas Para que le pagara ese dinero Eh... ¿Le pagaste el dinero? Cogí el dinero Porque estoy viendo De la compañía No, ese dinero no había llegado Cogí el dinero de la compañía Y pagué ese dinero A esa persona Tu mujer Pero entonces Mi mujer Ella Quedamos en que me iba A devolver ese dinero Ajá Y entonces Bueno Surgió de pronto De la nada Así Una empresa Turca Que me hizo la propuesta De un reality show Y yo no tenía un medio Y yo dije Bueno ¿Cómo logro sacar la empresa? Porque me había arruinado La empresa Ajá Y la compañía Sí va a ir a quiebra Ajá Y entonces El amigo mío Del sitio web De la compañía Nos pusimos a conversar Y él me dijo Mira Yo tengo Un MarTV Grande Y ya yo lo hackeé Y ya la cámara Y entonces Ahí fue que se me ocurrió La idea ¿Y con qué derecho? ¿Con qué derecho? Para que me lo pagara De alguna manera De alguna manera Si yo me debía mucho dinero ¿Y cuánto te pagan Por capítulo? Esto es tú No, no, ahí está puesto Tres mil dólares ¿Por cada capítulo? Por cada capítulo No Eso es lo único Que le importa a él Vamos a pasar El testigo De la demandante O sea Que la relación Íntima con ella Para ti Ya no era tan importante Los siete mil Se convirtieron Como el punto Más importante Porque debía mucho dinero Y tenía que pagarle A todas las personas Que dependían de mí Y me lo estaban exigiendo Buenas tardes señor ¿Su nombre? Buenas tardes Doctor Apolo Mi nombre es Adrián González Ok Y usted es testigo De la demandante Sí ¿Qué ha venido a declarar Adrián? Yo vengo Deme y le cuento Lo que pasó A ver Yo fui amigo Y colega De aquí del señor Nos fuimos a un bar Nos pusimos borrachos Yo me puse esta Me puse muy borracho Empecé En el karaoke Empecé a cantar Le dediqué Varias canciones A mi novia Yo no sabía Que aquí el señor Fernando Me estaba grabando Dije Algunas palabras Un discurso De mi novia Algo que no debí De haber dicho Ni hecho Que me arrepiento Y aquí este burro Este insansato Lo subió a un sitio web A una página de internet Que soy el hazme reír De toda mi gente De mis amigos en México En Los Ángeles Por todos lados Me arruinó Me arruinó mi empresa Ok Vamos a pasar Usted tiene testigo Al testigo del demandado Ve pasando también A los expertos Ok Que pasen Que es el abogado Ángel Leal Y el señor Carlos Concepción El especialista En Experto en redes sociales Ok Buenas tardes Su nombre Buenas tardes Doctor Apolo Diana Diana Ok Diana Vienes Apoyar A la postura Del demandado Fernando Así es doctor Apolo Fernando ha sido Mi manager Por un largo periodo Me pide de favor Que hable con Kenia Que es mi amiga Cuando llego con Kenia Y le pido de favor Que pues trate De arreglar Los problemas personales O íntimos No sé tal cual Que tenga con Fernando Y me dice ella La verdad honestamente Por mí Que se lo lleve A la c*** Así me dijo doctor Apolo Que se fríe Que se c*** Que se asuma Que sea él El que pague Porque bastante Que yo le he dado El c*** Discúlpeme doctor Apolo No Ella tiene que testificar Así Eso fue lo que le dijo Eso fue lo que le dijo Exactamente Bastante que yo le he dado El c*** Cambio de nada De hecho Todavía me duele Doctor Apolo Yo me quedé así Sorprendida Pero como tú te atreves Diana a venir aquí Eso fue un secreto Yo te lo dije Así Discúlpame Ok Mira escúchame Ok Nada Ustedes no han dicho Nada que me aporte A nada En todo este libro Yo creo que ya lo que escuché de ellos Para mí es suficiente Para lo que estoy viendo aquí Ok Carlos Buenas tardes doctora Vamos a hablar de estas televisiones Smart TVs Con cámaras que te graban ¿Qué hay que hacerle a eso? La cámara viene en algunos modelos De los televisores Porque se usa inclusive para Skype Chateo cibernético Correcto Lo que es difícil Es lograr que esa cámara Transmita Sin el usuario programarla Claro Eso ahí viene el hackeo No es algo fácil Es algo en las que compañías Gastan millones y millones De dólares en seguridad Pero nada en el internet Es imposible Imposible Ok Doctor Leal Sí doctor Yo creo que es inapropiado Una persona que hace un contrato De modelo con alguien Luego tener una relación íntima Como que se pierde un poco la línea De todo lo que está pasando Pasa a menudo Pero no debe de ser No debe de ser totalmente de acuerdo Ahora bien Usted miró este contrato que él hizo Sí ¿A usted qué le parece? Bueno Aparte de Bastante mal hecho Le faltan términos muy importantes Muy importantes El pago de ella Exacto Porque por ejemplo El pago de ella dice Yo no sé lo que ella gana por esto No No Aquí dice Que ella va a ganar Dependiendo De cada contrato Se va a decidir Que el porcentaje Dependiendo de cuál es el contrato Exactamente Y de hecho Si el contrato Es tan poco específico Que no se pueden entender Los términos Es una base Para posiblemente Anular el contrato Totalmente Absolutamente Me parece a mí Que esto es un contrato Anulable Porque es un contrato De un solo lado Que beneficia A un solo lado Así es Posiblemente preparado por él Así es O sea que hay que interpretarlo Contra él Exactamente Ok Perfecto Decisión del caso Te concedo los 30 mil dólares Por daños y perjuicios Gracias doctora Menos De los beneficios Si te estoy dando los 30 mil dólares ¿Cuántos capítulos tú grabaste De esta mujer? Alrededor de 7 capítulos 7 capítulos ¿Y cuántos ya se han puesto al aire? Todos Como 5 o 6 Yo creo que 5 Como 5 o 6 Ok Perfecto Entonces Le vas a dar La mitad De todos Estos capítulos Lo que hayas recibido De beneficios monetarios La mitad Es de ella Y entonces Doctora Mi empresa Mi compañía ¿A mí qué me importa tu empresa? Si tú eres un charlatán Yo espero que tu empresa Se cierre Y quiero que todo el mundo Le mire en la cara A este señor Este señor No es representante De nadie No la va a ser famosa La va a involucrar En una relación íntima Para luego robarle su imagen Y venderlo en Turquía Abra bien los ojos Sea realista Y no ande pensando En pajaritos de colores Ya Te concedí todo He dicho ¡Cácer! Te odio maldito Hacemos un recerto Y regresamos Pronto Pronto Como usted Genial la choricera